Oh, 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 oh pant reiteración Papau, o que no ahé, que es con esa pasa Papau, papau, o qué coberá Papau, o qué coberá Papau, papau, o qué coberá Oh Papa O ayo Nge Kovere Nge Sikone Vera Poro Papa O nge Kovere Nge Sikone Vera Poro Papa O nge Kovere Vera Poro Dah Kvidu Ladi yo ni nie a msoji Nge Sikone Vera Poro ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!